Las acciones más estudiadas de las enteras asiáticas son la cicatrizante, regeneradora, reparadora de la piel y estimuladora de la síntesis de colágeno. Pero en este vídeo en específico les comentaré uno de los beneficios más destacables que tiene, el venotónico. Si no sabes qué es venotónico, es un tipo de medicamento que no tiene un carácter curativo, más bien está diseñado para aliviar significativamente síntomas como la hinchazón en las piernas u otra parte del cuerpo y reducir la fragilidad en las venas, pues la centella asiática como les estaba comentando tiene esta acción venotónica. Su mecanismo de acción está determinado por una mayor síntesis de colágeno, fibronectina, proteoblicanos y mayor formación y proliferación de tejido de granulación, lo que todo esto determina una regeneración más rápida, además de la capacidad protectora y antioxidante que posee. Suele utilizarse en preparaciones semisólidas en forma de crema y pomada, igualmente en forma líquida y en polvo de aplicación tópica del 1 al 2%. En general el uso tópico es muy bien tolerado y en raras ocasiones se ha descrito algún fenómeno de hipensensibilidad en personas alérgicas a la familia de esta planta. Sin embargo, se ha registrado algún caso de dermatitis alérgica de contacto asociado a la aplicación tópica de la centella, pero en nuevas pruebas se ha demostrado que esta reacción podría ser debido a otros ingredientes. Todas las bibliografías se las estaré dejando en la caja de descripción. Un saludo.